Bueno, si ya es más que obvio, mis tres van para Bárbara. Serio, neta, siento del corazón lo de tu casa, pero debes empezar a creer como en el karma y que la mala vibra siempre se regresa. Pero trabaja duro y sal adelante, en serio. Los tres van a otro, los tres van para Bárbara. Sí, los tres. No quiero, señora, nadie más. Yo voy a Bárbara. Todo su ruido del karma fue muy lindo, me llevó al corazón, pero para gratis. Los brazos fueron porque hubo un problema ahí, pero lo de mi casa, no, no, mejor que hace caer. Ok, ¿puedo? Sí, claro, por supuesto. Ahora va a la mía. El problema fue la primera semana que estuvimos nominadas. Yo estoy en una junta con Zul y con Vicente porque no se me había dado un llamado. Y llegó Bárbara diciéndome, ay, te ves mejor de cabello chino. Perdón por no hablarles a ustedes, es que también está mi jurado aquí. Este, y le dije, gracias. Este, y me dice, te ves mejor de cabello lancido, si no pareces una pendejita más que sea lancido. Discúlpenme, pero a mí no me gusta que me insulten. Y yo le contesté muy propiamente, que a ti te gusta que te digan pendeja porque te quieres hacer una colita de cabello para irte al estadio azteca. Esto fue todo. Yo no le dije pendeja ni nada. A la siguiente semana yo tengo una hija, Dana, besos. Este, me dice, oye, yo vivo por X lado, este, vamos a juntarnos, vamos a sacar a Alexa, a Dana, juntas. Este, y todavía le invité a mi cumpleaños, le invité a la inauguración de un antro. Por eso se me hizo súper cañón cuando me nominó con tres balazos y decir que le cago a la madre. Porque a mí no me caía mal, pero el programa de la vez pasada lo cerro así. Entonces yo sí creo en el karma, no me lo voy a meter por ningún lado. O sea, sí tengo educación, Bárbara, sinceramente. Y este, y te doy mi apoyo del corazón, lo que te pueda ayudar, pero simplemente te ganas enemigas de gratis. Entonces, no es eso. Yo no tengo enemigas, no tengo, pero tú no me caes bien, ¿cuál es el problema? Entonces no voy a meter, no voy a meter, no voy a meter, no voy a meter a tu hija o mi hija. Nada más. Oye, pero no vengan a Cercerillo, tú no fuiste en la casa. No, no, la gasolina, pero usted la amiga de ella, en Cercerillo. Ok, está perfecto, estoy bien con el plazo. Voy a decir algo, voy a decir algo, voy a decir algo. Estoy muy enojada, de verdad, con ella, o sea, muy enojada. Ahorita, más por la gasolina, o sea, no, bueno. ¿Qué, qué? ¿De quién me hablas tanto? ¿De quién me hablas? No, no contesto porque me falto y de verdad. No, no, no contesto porque me falto. Están las, bueno, no voy a decir nada, ok, pero quédate, o sea, está aquí. Bueno, gracias a las chicas. Vamos a ver, hola.